¡Vamos a caminar yo para la cancha! ¡Que tú te pides tu historia por país o por el Estado! ¡Y vamos a ir tratando todos de cada jugador! ¡Para ver cuáles eran chicas en la mejora de Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Porcadito es un sentimiento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A detrás se los vamos a sacar! ¡Oh, oh, oh! ¡Porcadito es un sentimiento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abercándolo! ¡Vamos a caminar yo para la cancha! 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 ¡Que tú te pides tu historia por país o por el Estado! ¡Vamos a caminar yo para la cancha! 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 Gracias por ver el video.